La Salsita Natura Estranchera es puro tomate concentrado, por eso rinde mucho más en tu pollo guisado. ¡Compruébalo! ¡Qué rico, mi amor! La Salsita Natura Estranchera es puro tomate concentrado, por eso rinde mucho más en tu pollo guisado. ¡Compruébalo! ¡Está rico, mi amor! ¡Súper rico! ¡Súper rico está! ¡Ahora, todos los días, se encuentran en la salsita Natura a precios bajos. ¡Aquí se puede escuchar! ¡Ya no tienes que buscar ofertas temporales! ¡Señora, ¿qué le parecieron a los todos? ¡Definitivamente las mejores clases, frutas, verduras y el pan! ¡Y todo lo que me gusta lo encuentro a precios bajos siempre! ¡Ya lo sabes! En Walmart cualquier día es bueno para la vaca. ¡Walmart ahorras dinero, vives mejor! Nuevo Speed Stick Stain Guard. ¡Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas amarillas! ¡Pase lo que pase! ¡No lo Speed Stick Stain Guard! ¡No le da chance a sudor! 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 Tico, mi amor. ¿Vale? ¿Tú?